1, 2, 3, 4 Si tu pichila no es feliz Y tu cuerpito pide conga a morir Déjate llevar La pichila es timón La pichila Lleva pilotín de equipaje La pichila Pincha la pochola Vuela, 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 gusto Voy a salir volando, yo sé lo que te digo Voy a salir volando cuando Clemente y Loli se enteren lo de Patricia ¿Podés cortar este momento para tirarte tierra todo el tiempo? ¿Cuántas veces pensaste en patear el tablero, Pablo?